Bueno, queremos mandar un saludo a todas las universidades de México A toda la gente, a toda la comunidad estudiantil que se encuentra aquí Y bueno, a veces estudiamos en diferentes universidades Pero lo importante es que seamos conscientes Que todos somos hermanos y que vamos a caminar unidos, no divididos Que viva el Politécnico, que viva la Universidad Y bueno, también dar un saludo a los compañeros del Movimiento, la Metropolitana también A todas las universidades también, a la Ibero, como hermanos, los canalitos del 132, un saludo Y bueno, pues, recordando a un gran maestro, a un gran profeta de la música reggae Ojalá que les guste, Cervantino 2012, somos chavales con esto Y la verdad es que te quiero amar siempre Y regalarte todo mi tiempo Y decirte que te quiero y que te amo unto, soy criticized, Cervantino鬼 de sufrir Y considera que te lo atrase todo mi tiempo Y nos damos un agro Y nos damos un agro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!